Las redes sociales estallaron este viernes por la supuesta infidelidad de Asap Rocky a Rihanna, estando embarazada, pero la tercera en discordia habló al respecto. En su cuenta de Instagram, la diseñadora de calzado, Amina Nwadi, dio a la declaración sobre los rumores que le vinculan humorosamente con la pareja de Riri. Inicialmente asumí que este chisme, fabricado con una intención tan maliciosa, no sería tomado en serio, pero las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad rápida para hablar de temas independientes de los hechos, dijo. Aregoke no es más que una vil mentira que involucra a personas con las que tiene un inmenso respeto y por lo que da la cara para desmentirlo. Mientras Rih continúa con su vida serena de embarazada y como la mejor vestida, yo me vuelco en mi negocio. Comentó tranquila de que no pasa nada más que una amistad.